El dominicano se caracteriza por ser alegre, ser buena gente, por ser chulo, por ser una nación que contagia a todo el que llega. Y yo que he tenido la oportunidad de compartir con personas que han venido a República Dominicana de diferentes estratos sociales y de diferentes partes del mundo. Y me dicen en conjunto, todos coinciden en que es un país hermoso y es un país de gente hermosa. Que República Dominicana, el dominicano, y hay un video que circuló durante la semana pasada en una entrevista, no recuerdo el nombre de la persona, que decía es que el dominicano es único. Tú llegas al aeropuerto, te saluda con una sonrisa, te da los buenos días, te dice cómo te va. O sea, tú sales de aquí con una afabilidad que te deja marcado para siempre. Y esa es la parte bonita que tiene el dominicano, es la parte hermosa que nosotros exhibimos a toda parte del mundo. De hecho, en nuestra bandera y nuestro logo de marca país y de turismo dice, República Dominicana lo tiene todo. Cuando te dice te tiene todo, es además de las playas, los ríos, la comida, es que te tiene gente chula. Y eso de verdad que nos hace sentir muy, muy emocionados y orgullosos. Y quiero precisamente, quiero compartir con ustedes cuatro fotografías, cuatro fotografías que quiero que ustedes las vean junto conmigo. De gente que con todo el orgullo del mundo ha representado a la República Dominicana. Gente que lo ha dado todo en las pistas, gente que lo ha dado todo en las competiciones internacionales. Gente que se ha destacado por su esfuerzo, gente que se ha presentado en diferentes escenarios con el orgullo, con la emoción, con esto que a todos nos eriza la piel. Que de hecho cuando ves entonar el himno nacional, además de lo hermoso que es nuestro himno nacional. Cuando usted lo ve que en las competencias internacionales podemos exhibir una medalla y exhibir y que se entone el himno de la República Dominicana, definitivamente no tiene precedentes. Es bello, es hermoso, así como lo dice nuestro compañero Ramón aquí en el CED. Pues efectivamente, esos jóvenes que les hemos presentado, y quiero destacar en especial cuatro casos, tres casos en particular, que ellos, además de cantar y entonar orgullosamente el himno de la República Dominicana y representarnos por todo lo alto, tienen la particularidad de que han sido los primeros o los únicos en darnos medalla. Cuando hablamos de Luisito Pie, recordemos que fue el único medallista olímpico que trajo a República Dominicana en las Olimpiadas de 2016, el único que trajo y llegó con medalla. En el caso de Zacarías Bonat, Zacarías también fue el primero en darle una medalla olímpica a República Dominicana en el renglón donde él compitió. En el caso de Fiordaliza Cofil y Marilene y Paulino, pues han sido las primeras atletas para República Dominicana en un mundial de atletismo femeninas en darle medalla a República Dominicana. Y eso de verdad nos hace sentir extremadamente orgullosos. Pero además de eso, estos chicos tienen unas características, son jóvenes pobres que han venido de estratos sociales muy, muy bajos en comunidades vulnerables y tienen una vinculación también que tienen ascendencia haitiana. Y lamentablemente para muchas personas que no son esos dominicanos de buen corazón, de buena gente, de gran fervor que nosotros vemos y exhibimos, pues han querido denostar eso que se ha ganado con tanto sacrificio por estos jóvenes para desmeritarles. Y hacerle, en vez de disfrutar o aplaudir junto con ellos un momento tan importante para la República Dominicana, han preferido enfocarse y decir, no, no son dominicanos. Y han querido despojarlo de una nacionalidad que sí les corresponde, por equi o por y razón. Tenía y olvidé compartirlo con la producción. Quería buscar precisamente la constitución dominicana donde establece las formas en que se obtiene la nacionalidad dominicana. Hasta ahora, y todas las modificaciones constitucionales que se han hecho, establecen que República Dominicana usted adquiere la nacionalidad por yus solis o por yus sanguini. Es decir, por nacer en el territorio o por ser hijo de un dominicano o una dominicana. En el caso de los que la adquieren por nacer en el territorio, te pide que tengan, que los padres estén legalmente establecidos en República Dominicana. En el caso de Luisito Pie, Zacarías Bonal, Fiordalisa Cofil, no hablo del caso de Mary Lady porque me quedó pendiente hacer la tarea en el caso de ella, pero esos tres jóvenes sí son realidades que yo conozco, que son hijos y son descendientes de dominicanos junto con haitianos que nacieron aquí en República Dominicana. Vienen de Elbatei. En el caso de Luisito Pie, viene Elbatei por allá por Monteplata, igual que Zacarías Bonal, en el caso de Fiordalisa, nació en Elbatei Guaymate de la Romana. Son chicos que, además de su condición socioeconómica, han tenido que vivir toda su vida también en este dilema de que la gente le diga, usted es o no es dominicano, cuando en realidad lo que han destinado es toda su vida a trabajar y a forjar una carrera que no solamente les dé satisfacción a ellos en términos personales, sino también de representar orgullosamente a la República Dominicana, porque ellos asumieron la responsabilidad de representar a la nación dominicana y representar la dominicanidad de la que ellos pertenecen. Nacieron aquí, vivieron aquí, tienen la cultura de aquí, pero lamentablemente hay quienes han entendido que el dominicano no es afrodescendiente, no tiene esa descendencia del negro detrás de la oreja. Ustedes recuerdan un estudio que salió hace poco que decía que tenemos cerca del 80% de negro y mucha gente decía que no, que no, que no, porque entienden que la dominicanidad no está relacionada a la negritud, no está relacionada a estos rasgos físicos y característicos que no solamente lo tienen los haitianos. Claro, los haitianos lo tienen mucho más marcados, tienen la descendencia directa de los africanos y se ha mantenido porque es una raza bastante fuerte, pero no es cierto que el dominicano lo tiene. De hecho, tenemos aquí el caso de Cocó, los que también fueron negros y tenemos descendientes aquí en República Dominicana. Sin embargo, me parece algo tan injusto denostar, quitar el brillo, quitar la alegría a estos jóvenes que lo han dado todo por el todo, porque nacieron con carencias, nacieron en medio de dificultades. Cuando usted ve la historia de Luisito, le decía, bueno, cuando yo empecé, yo tenía incluso que dormir en el piso de cemento, que no tenía donde dormir para entrenar dentro de las instituciones locales para yo poder ser atleta. O sea, yo tenía que dormir en el piso, yo dormía en el piso. En el caso de Zacarías, pues su familia también estaba en el tema de que, oye, pero aquí no hay nada y tú te vas a poner a dedicarte a ser pesista, a practicar ese deporte que de hecho sus padres tenían el temor. En el caso de Fior de Alisa, Fior de Alisa, en uno de los testimonios, usted lo puede buscar, y decía, bueno, yo me iba a entrenar, después llegaba a mi casa, pero yo me iba con hambre porque no comía. O sea, son una serie de situaciones que lo han vivido como lo viven todos los atletas. Yo solo estoy poniendo el ejemplo de ellos porque con ellos se ha tomado la particularidad que cuando todos han ganado siempre ha estado la cuestionante de que no, no son dominicanos. Ellos no son dominicanos. Digamos usted si este es dominicano, pero mírenle las características, no son dominicanos. Y se ha hecho mucho énfasis en eso. El periódico El Día puso un editorial que me parece muy atinado referente a este tema. También Don Bienvenidos Rojas, que tiene su columna en el periódico Diario Libre, hacía referencia, decía Fior de Alisa, dominicana con mayúscula, y relataba de hecho un paralelismo entre lo que ella vivió junto con un atleta, con un deportista en los Estados Unidos, Harden Aydon, creo que fue, si mal no recuerdo, cuando hubo todo este problema de la discriminación racial y todas las amenazas que se vivió. O sea, es un contexto interesante lo que planteaba y de otros más. Entonces, cuando usted quiere quitarle mérito a esos jóvenes que siquiera le están diciendo a usted, ellos ni siquiera están negando de su ascendencia, ellos siquiera han hablado de ello. El tema lo han puesto otros particulares, porque simplemente ellos han decidido competir, trabajar, esforzarse, porque han visto en el deporte una salida para ellos y para su familia. Porque son chicos que nacieron en medio de unas carencias, en medio de unas limitaciones, que encontraron en el deporte, igual que está para muchísimos otros más, que lo quieran hacer y lo pueden hacer con la libertad. Pero ellos tuvieron la ventaja de que han competido y se han esforzado y el esfuerzo de su trabajo ha dado resultado. Yo creo que es importante no desmeritar esa parte, no bajar, no intentar bajar el autoestima, porque tampoco es, vamos a decir, que es un tema que a ellos los ha limitado para no participar. Pero sí, eso en términos personales hiere y lastima. De cuando usted ve que el mundo entero, en los lugares donde usted está, está relacionando, está reconociendo, la dominicana Fiordaliza Cofín, la dominicana Marilady Paulino, el dominicano Luisito Pie, o el dominicano Zacarías Bonat, han ganado medallas. Entonces aquí en el patio tenemos mucha gente que por estos aparatitos son muy, muy buenos para decir muchísimas cosas y de potricar a todo el mundo y decirle muchísimas cosas que de frente no se atreven a decirla. Y cuando quieran decir algo en cara, a veces incluso hasta se restringen, porque somos muy valientes por las redes en escribirlo. Digo en términos personales porque a mí también me ha tocado, y en cierto modo he sido víctima de este tipo de situaciones, pero uno no deja que le afecte. Pero que la gente por este aparatito y por las redes, porque entiende que está en libertad de hablar, dice de todo y no mide la magnitud de lo que dice, no mide el impacto de cómo va a tener esto en la vida de quien usted lo está diciendo o de los familiares. Porque para una familia de verdad es ofensivo. Y no quiero decir que la familia no admita el origen o no reconozca, porque el que no reconoce sus orígenes lamentablemente pues tiene que tener muchísimos problemas. Pero el tú utilizar o tener como el origen un poco buscando la forma de nostal, de desmeritar, a veces incluso de discriminar a la persona, yo entiendo que no es la parte del dominicano que todos vemos y que aplaudimos y de los cuales describí al principio de este segmento. O sea, nosotros no podemos seguir bajándole un poco la importancia o discriminando y ofendiendo, porque lo que se busca mucho es también a veces ofender un poco a unos jóvenes que lo que se han entregado es en cuerpo y alma y alma a poner en alto la bandera de la República Dominicana, a poner en alto la República Dominicana, que cuando se esté entonando el himno nacional, como lo veíamos cuando Fior Dalisa se estaba entonando el himno nacional en ese mundial que se está realizando en Oregon, le veía la emoción de cómo no solamente cantaba el himno, de ver toda la representación de su rostro, de decir, logramos una meta, logramos llegar, hemos dado una medalla, lo hemos puesto en el listado ante los ojos internacionales. Es lo que de verdad tiene valor. No enfocarse a un poco, no lastimar, porque con todo esto lo que se hace es lastimar a esa persona y decirle, usted no merece, usted no lo merece, usted no es digno de tener o de estar representando a la República Dominicana, cuando es algo que además que lo hicieron porque se han desarrollado y han sido buenos competidores y han demostrado que son capaces de llegar a donde están, porque no fue que se los regalaron, ellos tuvieron que competir, aquí compitieron, pasaron otras eliminatorias y compitieron y compitieron con otros y se destacaron por su capacidad de hacerlo y llevaron en su pecho la bandera de la República Dominicana, aquí que diga República Dominicana y lo llevan con mucho orgullo. Entonces, al presentarlo con tanto orgullo, que otro grupo se dedique, que son minoritarios, no son mayoritarios, pero sí hacen mucho ruido en las redes sociales, repercuten muchísimo, tienen mucha retweet, tienen muchos comentarios. Entonces, que un pequeño grupo como ese se dedique y quiera desmeritar lo que con tanto sacrificio han hecho esos jóvenes que los he puesto como ejemplo. Hay muchísimos otros, pero quise poner estos porque son, digamos, los que vimos con mayor impacto y fueron los que han tenido muchísima relevancia social. Entonces, cuando nosotros vemos de estos jóvenes, simplemente es decir, no vale la pena hacer caso a quienes definitivamente no están aportando nada al debate y no le quieren sumar cosas a lo que estos jóvenes sí están haciendo, que se han dedicado en cuerpo y alma a trabajar por y para la República Dominicana. Nosotros pausamos y retornamos entonces con otra parte interesantísima que les dije que el domingo tenemos algo para toda la familia y quiero que en el segmento que sigue lo vamos a compartir con cada uno de ustedes.